Bueno amigos, pues como habíamos quedado, finalmente terminamos el mantenimiento de este Caliphone 1815K ayer por la noche. Lubricamos, como les había mencionado, todas las partes móviles. Lo único que sí, eventualmente hay que cambiarle la aguja al tocadiscos. Si recuerdan, el sonido fluctuaba, la velocidad no era estable en el disco de 33 que venía con el sistema. Entonces, bueno, ya quedó. Anoche hicimos unas pequeñas pruebas rapidito. Y ahorita vamos a hacer entonces el video de demostración para que vean el funcionamiento final. Vamos a poner algo de Ray Connick para que YouTube no se ponga muy roñoso. Yo no creo que haya problema con Ray Connick. Lo único que sí no pudimos identificar o no supimos cómo rectificar fue el freno. Pero ya hace pausa. ¿Se acuerdan que no hacía pausa? Bueno, ahora sí hace pausa. Creo que hicimos un buen trabajo. Una recomendación, venden este producto que se llama Magic Eraser, de maestro limpio en las ferreterías o en cualquier otra tienda grande. Este producto resulta muy bueno para limpiar la punta de la aguja. Entonces, vamos a limpiar rápidamente la aguja antes de poner el LP. Se coge pequeñas partículas de polvo y la verdad es muy eficiente. Yo se lo recomiendo. Mover el volumen funciona sin ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como ven, está funcionando a 33 revoluciones por minuto. ¿Quién no se acuerda de esas melodías que solían poner en el Salón Versalles, ahí en División del Norte? Qué bárbaros, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la prueba con el disco de 45 revoluciones por minuto. No, 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 no. No, 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 no. Como pueden ver, también funciona el pitch. No tiene ningún problema, lo regresamos a la normalidad. ponemos pausa le tiramos el brazo les decía que como pudieron observar el pitch funciona es muy curioso que tenga pitch siendo un artículo para escuela o iglesia pero bueno, suena bastante bien no vamos a poder hacer la prueba con el disco de 78 ya que la aguja del lado de 78 está muy chata la verdad no se aprecia nada bien el sonido entonces bueno, nos vamos a brincar esa pero si las velocidades de 45 y 33 revoluciones por minuto trabajan entonces es evidente que la de 78 y 16 también ya en otra ocasión cuando tengamos una aguja nueva vamos a hacer esa prueba mientras tanto pues los dejo con una clásica la verdad no se aprecia Bueno, pues se fue la canción que le da pesadillas a mi esposa por la pobre Caroline, pero así es la vida. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en el próximo video y espero que estén bien.